Esto es Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas Mantenernos todos unidos Y el candidato que salga Pues lo vamos a apoyar todos ¿A quién apoya usted? A todos Hay tiempo para todo Hay tiempo para todo ¿Te interesaría contender más adelante Para una candidatura a la gobernadora? Mira, yo creo que A un político, cuando eres presidente municipal Pues la máxima aspiración es poder llegar a ser Gobernador, diputado federal o senador La verdad es que Estamos bien concentrados en la administración Municipal Vamos a ver qué pasa, vamos a terminar de aquí al 2010 Y más adelante Te digo O sea, así como La verdad, quiero decirte una cosa De todo lo que he hecho en mi vida Este trabajo es el que más me gusta La política Me gusta mucho, la disfruto mucho Me gusta mucho servirle a la gente Y bueno, pero ahorita vamos a terminar con la presidencia municipal Y luego a ver, a ver qué dice mi partido Esto es Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas